¡Laurita! ¡Laurita! ¡Laurita, cómo estás! ¡Laurita, nos regalas un minuto! ¡Laurita! Sí, claro que sí. Una noticia muy difícil. Una noticia inesperada. Muy triste, mi amor. Algo muy doloroso que de alguna manera, pues, viene a decirnos a los seres humanos que somos finitos en esta vida, en esta vida. ¿Cómo te enteraste, Laurita? Pues mira, yo estaba descansando y recibí muchas llamadas telefónicas, muchos mensajes, mucho sonido en mi teléfono, y bueno, pues, me enteré. Muy triste. ¿Laura, te pudiste despedir de ella de alguna manera? Pues mira, déjame, déjame... No, 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 de alguna manera no. Entonces les voy a enseñar algo y ya voy a entrar porque... La paradoja de la vida es que hoy veinticuatro zapatas, ¿no? De mi familia zapata, hoy vamos a hacer una zapatiza. En mi casa vienen desde Querétaro mis primas, hermanas, y fíjate lo que es la vida, ¿no? Vienen, pues, estarán conmigo y me acogerán. Este... Algo que les... Mira, mira, sí, lo que les quiero decir es que el lunes yo le escribí a Marina y le dije Marina, querida, acabo de leer un mensaje que puso Cam en una de sus redes, me hace llorar. Solo quiero decirles que las abrazo desde el fondo de mi corazón y lo siento mucho, mucho. Si puedes, dile a tu mamá al oído que la quiero, que todas las diferencias que tuvimos ella y yo, que se queden en el olvido y que sigo rezando por su salud para que ella salga de esta inexplicable situación. Gracias, Marina, un corazoncito roto. Posdata, los milagros existen. Sigamos orando. Esto es lo que yo... Qué maravilla. ...tuve respuesta y a no respuesta, no insistencia, pero a través de ustedes les mando mis condolencias. No vas a asistir a los funerales. De ninguna manera, porque considero que sería desviar la nota, ¿no? Yo quiero que la nota sea que ella se fue, que ella partió, no que si Laura vino, Laura no vino. Así es que miren. Esto es. ¿Sabes si ella la velarán? Porque, bueno, pues obviamente sabíamos que era, creo, cristiana. Sí. No, no tengo la menor idea, ¿no? A través de los medios y Carlito muy generosamente me está ayudando. Y, bueno, pues yo hablé con mis hijos, con Claudio, con Patricio, y lo último que vamos a hacer es mandar una corona a nombre de la familia Soddy Zapata y que descanse en paz. Te quedas con los mejores momentos de ti. Con la vida. Laura, y para homenajear de alguna manera su vida, ¿nos puedes contar una anécdota bonita que recuerdes de ella? Pues mira, yo lo único que te puedo decir es que no vamos a llorar, bueno, yo no hablo en plural, su muerte, sino vamos a festejar su vida. Gracias. Los quiero. Gracias, Laura. Muchas gracias, Laura. Gracias por detenerte. Gracias. Los quiero. ¿Eh? Gracias. 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 Laura. Gracias. Gracias. Gracias, cariño. Gracias a ti, Laura. De verdad, muchas gracias. Gracias. Laura.